Quiero saludar a todos los que me dijeron Pajero en el día de hoy, en la calle. Sos el de la radio, ¿no? Sí. ¿Te puedo pedir una foto? Un segundo. Dale. Esa. Una sonrisa. ¿Tatuaje es nuevo, no? Sí. Qué bueno, che. ¿Y qué significa el tatuaje? Luz, en chino. ¿Y por qué no te lo pusiste en español? Hay algo ahí, hay algo ahí. Digo, ¿por qué no vuelvo con ella? ¿Por qué no vuelvo con ella? Es la mujer que siempre me sorprende. Cuando parece que la conozco, ¡pam! No la conozco. Con la separación, ¿cómo estás? ¿Vos pretendés que yo te diga a vos cómo estoy desde que me separé de vos? Sos el padre de mis hijos. Quiero que te vaya bien, te quiero bien. Quiero saber cómo estás. ¡Pam! ¡Uy, uy, uy! ¡Pam! ¡Le pegaste! ¡Pam! ¡Mirá cómo está, Facundo! ¡Pam! 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 Estas cosas son las que me hacen feliz. Esto me dan ganas de vivir. ¡Pam! 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 ¡Pam!